One time, one time, yeah Estoy desmejorada, veo como se enfría mi cena En verdad estoy heart, esta mardita cuarentena Quiero ver a mi negrito, no puedo y eso me quilla No sé hacer el amor con una mascarilla Los que conspiran dicen que es el nuevo orden mundial Sobre esa mierda no voy a abundar Mejor suba una musa y llamo a Marta Va a tirar un verso picante Al final soy rapera y ella cantante Manita me reporto de este lado Aquí también vamos forzado Esta situación está afectando a todo el mundo Estoy que aprendo sola con cualquiera, no me junto Tiempo de reflexionar De ser lo mucho, de ser lo poco valorar Yo misma tengo un papi de hace tiempo Es hora de decirle lo que siento Esto no se sabe donde vayas a parar Así que prende, prende las alarmas La música es lo que te cure el alma Escucha la voz que a ti te canta Lo que a mi me estresa le doy banda a banda Solo a mi mamá le aguanto tanda a tanda Mi paz va primero que todo ¿Cuánto me hace falta abrazar a otros? El mundo cambia de un día pa' otro ¿Qué fue lo que pasó, papá, yo? Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad Somos dos pecadores A mi Dios que perdone Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad Somos dos pecadores A mi Dios que perdone Uh, 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 uh Clínico Oh, 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 oh How are you gonna get my daughter?